Hola a todos gente, soy Huzo Araki, bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo capítulo de Tomb Raider. Vamos a continuar, seguimos intentando salir de estas catacumbas. Hemos conseguido escapar de una emboscada y por lo que veo podemos subir por ahí y continuar en esa dirección. Vamos a probar por la parte alta, no sé si es la salida, ahí debajo tengo un tesoro que voy a pillar primero, por si acaso. Vamos a pillarlo. Igual, hey, un cadáver, vale, pero no hay nada, no sé si no tiene nada. Vale, por aquí no puedo seguir, bien, es por arriba, no hay más remedio. Vale, pensaba que habían dos rutas. Así sabemos que esto lo tenemos que explorar, vamos por la buena, vamos por la buena. Espérate, un cadáver aquí, yo lo pillé, lo limpié. Sí, vale, pues nada, por si acaso, lo que necesito son mis armas, tío. Solo tengo el hombre, que el arco está bien, ¿no? Pero lo tengo mejorado, menos mal que lo mejore al máximo, tío. Menos mal que lo mejore al máximo. Porque aquí te ves solito con él. Es que digo, yo creo que el arma principal de los juegos es el arco. Pero a ver si recupero todas las que tenía, que las tenía mejoradas al máximo, eh. Eso supongo que se mantendrá. Pero vamos a ver cuánto tardamos en recuperarla. Va, aquí hay muchos, ¿no? Muchos siervos se entregan, te adoramos con la voz, te honramos con el corazón. Vimos a ver, eres el sol, eres la luz, eres la tormenta que enfurece en la noche. Somos tus hijos, esperamos el día. Trae el alba y muéstranos el camino. ¡Dios! Ahora pertenecéis a los Solaris. Alzad la voz y adorad a la reina del sol. Adora esto, tío. No te lo crees ni tú que llegas hasta aquí, compañero. Menudo brazo, tío. Menudo brazo que tiene aquí el amigo, compañero. ¿Hay terremotos? ¿Hay terremotos aquí? Vale, vamos a bajar, con calma. Porque sigo oyendo la música de acción. Vale, seguimos cogiendo cositas. Bien, ¿todos estos tienen cosas? ¡Oh, qué bueno, tío! Bien. Muchos restos, perfecto. Bien, más por aquí. Aquí hay otro. Vale. Aquí puedo hacer algo yo. Vale, hay una cueva. Puedo meterme por aquí. O seguir por aquí. Vale, por aquí no puedo seguir, por lo que veo. Aquí puedo activar esto y hacerlo detonar, ¿no? Vale, creo que la salida va a ser por aquí, ¿verdad? Porque veo que puedo activar esto y hacerlo explotar. Y supongo que caerá todo esto y te podremos bajar por aquí, ¿no? Pero vamos a seguir por la otra ruta un momentito. Mira, aquí hay un... Hay cositas. Vale, los GPS los tenemos todos. Esto lo vamos a dar pendiente de momento. Vamos a seguir por aquí, por este camino. Vale, me manda a castigar eso. Pero vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí. Algo tiene que haber aquí interesante. Mira, un tesoro. Bien. Y después hacemos aquello. Vamos a coger esto. Igual es nuevo. No tiene nada por aquí, por aquí, ni por aquí. Pues nada, seguimos. Otro tesoro encontrado. Igual no es de la antigua dinastía, pero bueno. Bueno, pues nada, entonces lo que queda es... Hacer esto aquí. El pequeño rompecabezas este. Vale, vamos a alejarnos. Y ahora... Allá va. Vale, listo. Ah, que no le hizo nada. Vale, no le hizo nada porque tengo que hacer una cosita. Primero dejámosla a esto. Después hacemos esto. Le damos un tirón. Ahora sí, ¿no? Vale, había que rodarlo, vale. Dios. Bueno, está aquí que se va a reventar todo. Vamos a la playa normal. Dios, vámonos, vámonos. ¡Corre, Lara! ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? Mira, mira, mira. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Va, me voy a asfixiar, ¿verdad? ¡Corre, corre! Joder, lo que hay aquí, tío. Lo que hay aquí, tío. Vale, ¿y cómo los mato yo ahora todos? Esta jaula es un poco exagerada. Desde que se escapó el viejo, no quieren correr. Los nuevos son muy conflictivos. Tendríamos que mandarlos a todos con los bonitos. ¡Va, ayúdate! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale. No sé si activaron mucho la alarma o qué. Pero creo que está, ¿no? Vale, está, lo conseguí. ¡Mira, aquí están todos! ¡Los encontré a todos! Y si llego a tener toda misa, ¿no? ¿Qué haría? Green ha muerto, sí. Podía con todo, sí, pero... Hay un helicóptero de rescate en camino. Sé que tienen a Sam aislada. ¿Habéis visto a Whitman? No llegó a las habitaciones de invitados. Seguramente hayan metido al famosete. Este se parece a Harry Potter, tío. Y Sam también. Pero aquí no podemos hacer... Es Harry Potter, en serio. Ya veré cómo saco de aquí. Venga. Vamos a intentar aflojar esto. Vamos otra vez. Vale. A ver qué puedo... ¿Con qué puedo interactuar? Tengo que subir la parte superior. Venga, primero vamos a coger objetos. Cogemos esto de aquí. Vale, ya sé lo que puedo hacer ya. Aquí está pasando algo muy raro. Estaban hablando sobre un espíritu del sol. La reina del sol. Antigua soberana de Yamatai. ¿Estás bromeando? ¿Quieres decir que esto es Yamatai? Sí. Eso parece. No está mal. Después de todo hemos encontrado el maldito lugar. Solo que no es lo que esperábamos. Creo que eso es quedarse corto. Vale. Lo único que se me ocurre... Yo no puedo subir, ¿eh? Una especie de llave. Está todo muy alto. ¿Quién era su Charles Manson particular? Se llama Matías. ¿Y si le doy a esto? Lo reviento. A ver si no los mato a ellos. Porque están muy cerca de donde están ellos. Vale. Vale, ya son... ¿Una bomba? ¿Una bomba? ¿Qué? ¿Cuál trabajo, Lala? Vale. Este lugar no es nada estable. El suelo está empezando a romperse. No te preocupes ahora de eso, Lala. Sácanos de aquí. Lo estás haciendo muy bien. Sí, bueno. De momento explotar se me da. Reventar cosas se me da muy bien. Mantendremos la jaula estable. Vale, vamos allá. ¡Yuh! ¡Yuh! Venga, vamos allá. No, no, no. Mantendremos las aguas estable. Ahora me caigo. ¿Dónde? Vale, está fijado ahí abajo. Pero necesito... ¿Cómo lo...? Vale, vamos a ver. Vamos a ir por partes. Vamos otra vez a volver a... ¿Esto se me quedó aquí antes o qué? Vale, se me quedó antes. Vamos a intentarlo otra vez. Venga, espero que no se caiga lo del avión. Quiero que no se caiga. Simplemente cruja y tal, pero no se caiga. Es que... Lo hacen para eso, para que te precipites. ¡Ah! ¿Tengo que llegar ahí arriba? No, eso es un jaula. Eso es un decorado. Ahí no puedo llegar. Vamos, ni loco. Vale, a ver. ¿Qué contrapeso es el que hay aquí, compañero? Vale, vale. Ya lo veo. Vale, son dos flechas consecutivas. Hay que esperar a que salga aquello, ¿eh? Una aquí. Ahora, vale. Son dos flechas consecutivas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Menos mal que me agarró aquí el colega. ¿Y ahora qué? Sí, tenemos un problema. Agarraos algo. ¡Se ha caído el suelo de la caula! ¡Mirad de abajo! ¡Se ha caído el puto suelo! ¡Tenemos que salir de aquí ya! Está bien, ellos. Primero tengo que saber cómo llego yo aquí. ¡Uuuh! ¡Joder, qué! ¡Ojo donde os colocáis! ¡Esto se viene abajo! ¡Dios! Una vida para salir de aquí, ¿eh? Ahora se rompe otra cosa, ¿verdad? ¡Uuuh! ¡Aguanta! Voy, voy. Voy, 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 voy. Uno. Otro por aquí. Venga, voy, 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 voy. Más lejos, más lejos. Un momento. Vale, tengo que darle a los dos, ¿no? Dos entonces, venga. Vamos a hacerle a los dos, venga. Más grande. Vale. Una explosión más grande. Le pillo yo una explosión, ¿dónde puedo hacer yo una explosión más grande, joder? Ah, ¿y si lo hago así? Las dos. Las dos, vale. Más grande, las dos a la vez. ¡Joder! Escapamos, loco. Vale, Harry Potter escapó ahí con nuestro compañero. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Vale, ¿y cómo salgo yo de aquí ahora? Ah, vale, por aquí. Por lo más difícil. Siempre piensa, ¿qué sitio es más difícil? Pues por ahí tenemos. Siempre esto con Lara Croft es el sitio. ¿Cuál es el peor sitio? Este, pues venga. Aquí está la salida. ¡No! ¡No, no, no, no! Por favor, en serio. Dios, ya está. Por ahí no podemos volver, queda claro. ¡Ay, Dios! ¡No hemos salido! Pero esto se viene abajo. ¿Algún enemigo hay aquí, verdad? ¡Uh! Sonida de música épica. No me gusta nada. No me gusta esto nada. Esto es demasiado épico. Vale, déjate de apuntar rápidamente. Tómatelo con calma. Vale, están todos muertos aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te puedo! ¡Mueve, puro tío! ¡Si te quedas ahí, palmarás! ¡Oh, no, no! ¡Hay mucho jugo! ¡Mueve! Vale. Vámonos de aquí, compañero. ¿Y cómo salgo yo de aquí ahora? Por aquí. Vale. ¡Ah! ¡No te pones! ¡Dios! ¿Por aquí? ¡Ah, mira! Podemos ir con el pioler. ¡Fuck, Dios! ¡En serio, tío! Vale, puedo, 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 puedo. ¡Venga, puedo, puedo, puedo! ¡Venga, ven, ven! ¡Joder, tío! ¡En serio! ¡Adiós, compañero! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Uh! Vale, están huyendo. No creo que me, no creo que se dediquen a atacarme ahora. Están demasiado preocupados por salvarse de ellos. ¡Ah, mira, un cadáver! Eh, por aquí, ¿no? Por aquí. ¡Ay, Dios! ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? ¡Uh! Todo lo que tienen aquí. Información. Vale, tenemos pruebas de algo, pero no sé. ¡Vámonos! Yo veo donde van ellos, pues ya. Vale, ellos no están escapando, ninguno. ¡Uy! ¡Se ha muerto! ¡No, no, no! Vale, por favor, por favor, en serio. Vamos a recuperarme un poquito. Ahí está el otro. ¡Vámonos! Vale, el otro, ¿dónde está? Venga, venga, asómate. Venga, pulguita, asómate. Ya está. Creo que se le cayó ahí mismo la... ¡Tómate, ¿no? ¿Y cómo salgo yo hacia allá, tío? Vamos a ver, por aquí. ¡No, no, no! Venga, creo que me dejó objetos atrás, pero no importa. Son restos que he perdido, pero no importa. Me da igual, no pienso volver. Voy recogiendo todo lo que pueda de los cadáveres. Vale. Por aquí, ¿no? Espero que no me salga ningún gigantón de esos, tío. Estamos en el... Tiene pinta que me va a salir un samurái gigante, ¿verdad? Estoy viendo una estatua. ¡Mira! Matías, ¿no? Estás demasiado bien. Este me da a mí que este está con ellos, ¿sabes? Son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Este tío no me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada. Vale, hay guardias y todo, tío. Vamos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de gímico corre por tus venas. ¿Qué es pariente? Creo que lo sabes, Samantha. Estás loco, Matías. ¿Por qué haces eso? Matías es este. Buscas respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. ¡Solo quiero irme a casa! Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí, de este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. Dimitri, vigílala con tu vida. Vale. Nos queda solo un guardián. Ya está. No grites. No grites. No grites. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. No, tenemos todas las armas. Tenemos que irnos antes de que... Tenemos todas las armas. Bien. Whitman, no. Whitman se fue. Whitman es de los malos, compañera. Ya yo lo tengo calado. Ya lo calé. Míralo que está. Ah, no. Lo pillaron. Vale. Se quedó atrapada. ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! Vale. Me van a dejar aquí en medio del fregado este. ¿En serio? Cabrones. Cabrones. ¿Dónde estás, cabrón? Este sí que me preocupa. Bien. Ya está. Se acabó. Se rompe la cobertura, tío. ¿Dónde están los demás? Vale, veo otro aquí. Hay otro que tira granadas. Dinamitas, perdón. Yo también tengo algo para ti. Vale, vámonos. ¿Qué pasó aquí? ¿Y estos ahora? La madre que los parió. La madre que viene aquí. Por detrás. Vale, por detrás. Vale. Vale. ¿Cómo se escapa de aquí ahora? Ahora, por aquí. No pienso estar mucho tiempo aquí con esto porque me van a machacar. Por aquí, ¿verdad? Vale. Vale, tenemos que marcharnos de aquí. Vale, fuera. Bien. ¡Vas, cabrón! Vale, perfecto. Creo que había alguno más, ¿eh? Vamos a ir con el fusil, por si acaso. Me da que había alguno más, ¿eh? De todas maneras, yo creo que recogeré armas del fusil. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bien, bien. Y aquí hay munición. Aquí no vale la pena. Vale, eso se le desmonta la armadura. Pero se gasta mucha munición, tío. Se gasta muchísima munición. Ahora dan restos, ¿eh? Vale. Un millón de restos, tío. No sé qué voy a hacer con ellos. Vale, vale. Vienen, vienen, vienen. Vale, fuera. Joder, un tío con escudo, tío. ¿En serio? Ya está, joder. Fuera. Ya, para estar. Allá tenemos las armas bien chetadas. Esto ya es... Más relajante. Venga. Dame lo que tengas. Dame lo que tengas. Munición. Todo lo que tengas. Vale, perfecto. Bien. A ver, ¿cómo vamos de munición? Vamos a dejar la pistola recargada. La escopeta también está a tope. El fusil está a tope, venga. Vamos a ir con el fusil de momento. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale. Creo que esto se fue todo a tomar por culo, ¿no? No sé. Se quemó todo. No, tío. ¿En serio? ¿Cómo mato yo a ese tío ahora, compañero? Ah, pero es que el tío se carga todo, colega. Vale, vale. No le puedo hacer nada. Vale, no le puedo hacer nada, pero no puedo llegar hasta él. ¿Cómo coño lo mato? ¿Cómo lo mato, tío? Pero vamos a poner... Vamos a ponerme la al fuego. Vamos a ir con cálmela. A ver, es que tengo que tragarme la intro esta. Yo no sé, pues alzar esto con algo. Omitir. Vale, la omitimos. ¿Por qué? ¿Para qué? La omitimos, vale. Vale. Vale, esto no lo puede destruir él. ¿Y si me meto por el lado de allá? Por aquí. Vale, perfecto. No tengo que matarlo. Tengo que esquivarlo. Vale, perfecto. Toma, hombre. A pastar por ahí. ¿Va a usar la ametralladora? Bueno, por lo menos no tiene ametralladora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Lanzagranada! Dime que me lo quedo, tío. Dime que me quedó el lanzagranada. Solo tenía una, ¿verdad? Era para ese momento, nada más. Lo podemos poner en la escopeta. En el fusil. Tenemos un fusil con lanzagranada. Lanzagranada. Nueva herramienta obtenida. ¿Cómo se usa, por favor? Pulsa RB cuando uses el fusil para destruir barreras metálicas. Ah, tengo un lanzagranada. Vale, perfecto. Ah, lo encontré por aquí, colega. Pasaba por aquí y lo encontré. La madre que los parió. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí. Ya está, hombre. Pasa de mí. Pasa de mí. Vale. Dime que puedo coger estos restos. Ah, que son municiones. Es munición para lanzagranada. Vale. Qué bueno el lanzagranada. Supongo que valdrá para los gigantones, ¿no? Eh, 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 eh Vale, tiene poquito alcance ¿Estos tíos no les puedo matar o qué? Vale, maté a uno, espalta al otro Que tiene una armadura Tiene donde dar en la cabeza Para acabar con el antes, pero No se deja el cabrón Vale, perfecto, listo Tengo poquita munición, eh Tener muchísimo cuidado con eso Porque tengo muy poca munición Ahora vamos a recoger esto Ah, miren, una hoguera, estupendo Pillo todo lo que hay por aquí Por la zona Las granadas también, pero tengo poca munición del fusil O 49 balas No es que sea una cosa que digas tú Vale, vamos a grabar Y a ver que podemos mejorar Si me deja mejorar algo Punto de habilidad tengo uno La cartografía no me interesa tanto Porque eso es para descubrir los secretos Y eso no me interesa Pero si me interesa Todos estos Vamos a ir aquí Destreza con arco A ver Apuñala con flechas Vamos a ir haciendo esta Así, venga Nueva habilidad dominada Destreza con arco Vale, perfecto Y en lo que se refiere a Armamento No puedo hacer nada, ¿verdad? Esto está todo a tope A tope A tope A tope A tope A tope No puedo hacer nada Está todo al máximo Vale Pues nada Vamos a aprovechar Gente, que llevamos ya 30 minutos Y lo dejamos aquí Continuamos a partir de aquí En el próximo capítulo Venga, lo dejamos por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Puedo darle con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós